Mira, es un tema que yo no toco en el sentido del bloqueado. Yo nunca me enteré si estaba bloqueado o no. Para mí hay una comunicación madre e hijo y tiene que seguir. Y hasta el último día de su vida va a ser su madre, como yo se lo he dicho a él, y va a ser su hijo. Entonces, esas son... ¿Le dio algún consejo usted a Emilio? Emilio, no necesito darle consejos, él nada más le platico. Yo cuando hay algo que me incomoda, nos sentamos y le digo, a ver, vamos a platicar, dame dos minutos. Y en esos dos minutos le doy a entender mi sentimiento por las decisiones de él. Pero el respeto, el respeto hacia su madre, lo morena y la madre. ¿Y has platicado de eso? ¿Es que estaba como que muy desubicado? ¿Que le faltaba el respeto? ¿Que le faltaba el respeto? Yo nunca he visto que le faltaba el respeto. Nunca lo vi. Y ustedes son de comunicación, saben más que yo, porque saben, lo ven a él sin que yo esté enterado. Que era como la casa donde estuvo, la casa de los famosos de México, ¿no? Me enteré muchas cosas de Emilio porque veía la casa. Yo no sabía que mi hijo, que además que vivía ahí conmigo, era así. Entonces, ustedes mejor que ahí están entrando. Si ustedes saben de alguna manera que a él le faltó el respeto, me encantaría saberlo. Pero hasta el día de hoy, yo nunca he sabido, no a su mamá, yo no he sabido de Emilio que le falta respeto a nadie. Ni a gente de prensa, ni amigos, ni pretendientas, ni novias. Siempre a sus hermanos menos y a mí, mucho menos. Te voy a decir una cosa, un día, un ejemplo, un día discutimos muy fuerte en la casa porque yo soy demasiado, extremadamente pulpo, me gusta la lucha y no había bajado su ropa sucia de la recámara y lo regañé mucho. Me dijo, es que por eso, no me importa esa gente, es tu responsable, tienes que saber que tu recámara eres tú. Discutimos y mi hijo se cayó, después regresó en la tarde, mi hijo, tienes tu razón, pero yo también tengo razón. No me hables así, me dolió. Le dije, no me provoques. Y ese fue un abrazo y ya, nunca más discutimos, mi hijo y yo. Juan, y entre tú y Niurka, ¿cómo está la relación? Ella también había dicho que te había bloqueado. Ah, no sé. No, no he checado. Pero sí tienen comunicación. Gracias, muy amables. Gracias.